Tanto que te di, tanto que lloré Dime qué pasó que el cariñito se te fue Y ahora mismo me da igual Ya ha pasado mucho tiempo Solo para que sepas Que todo lo malo me alimentó Nadie me ha jodido igual Cómo me jodiste a mí No deja de mí hablar Que yo no te quiero aquí Solamente para que lo sepas Mis intenciones no fueron terminar así Tú y yo sabemos que valgo la pena Pero yo no puedo decir lo mismo de ti Y solamente para que lo sepas Me siento mucho mejor desde que no estoy contigo Tengo otra que a mí me modela la hora Que yo quiero y lo comparto con mi amigo Y solamente para que lo sepas Mis intenciones no fueron terminar así Tú y yo sabemos que valgo la pena Pero yo no puedo decir lo mismo de ti Y solamente para que lo sepas Me siento mucho mejor desde que no estoy contigo Tengo otra que a mí me modela la hora Que yo quiero y lo comparto con mi amigo Con mi amigo Con otra que lo hace mejor y que más bella Si bebes conmigo te diste la botella Y sabes que seré una superestrella Eso lo sabe ella Yo que tu mirada dispara Contigo ya no siento nada Pa' dejarte la cosa clara Lo mejor que pasó fue que tú te marcharas Ahora estoy divino Ya me espero y ya no Si tu foto miro ya no me da frío ni calor Sigue tu camino Me verás en televisión Si ya no estamos juntas Todo tiene una razón Y no te deseo el mal Pero espero que aprendas A saber dar y recibir O al menos ser un poco atento Cúlmate a tu meta Y que un día te dé cuenta Lo que te ofrecí Yeah, yeah Mmm Solamente para que lo sepas Mis intenciones no fueron terminar así Tú y yo sabemos que valgo la pena Pero yo no puedo decir lo mismo de ti Y solamente para que lo sepas Me siento mucho mejor Desde que no estoy contigo Tengo otra que a mí me modela A la hora que yo quiero Y la comparto con mi amigo Y solamente para que lo sepas Mis intenciones no fueron terminar así Tú y yo sabemos que valgo la pena Pero yo no puedo decir lo mismo de ti Y solamente para que lo sepas Me siento mucho mejor Desde que no estoy contigo Tengo otra que a mí me modela A la hora que yo quiero Y la comparto con mi amigo Con mi amigo Mmm No force it It's the lady girl Yeah Raga raga mío Raga raga mío Yeah